Hola, soy Cecilia, trabajo en una empresa de transportes de mercancías en la zona de Granollers. Es una compañía, como ya sabéis, bastante masculinizada. La plantilla tiene 170 personas, son 143 hombres y unas... perdón, 127 hombres y unas 43 mujeres. No fue posible organizar el plan de igualdad porque se tenía que negociar a nivel estatal. El problema era que no se firmaba debido a unos desacuerdos con la otra parte sindical. Y nos vimos obligadas a tener que pensar de otra manera para poder acceder a cuestiones que eran importantes dentro de la empresa. Con ese ajuste de plantilla entre hombres y mujeres había brecha. El tema era cómo se demostraba si no había un plan de igualdad, un diagnóstico. Hasta que un día vine a un curso con Neus, aquí también en comisiones. Y con la nueva reforma laboral, el Real Decreto Ley 6-2019 establece que las empresas están obligadas a llevar un registro de los salarios anuales medios, desagradados por sexo, con todos los complementos y pagos a la plantilla. Se le pide a la empresa el registro, tardan en contestar o no contestan o dan evasivas. Al final logramos que, obligándoles a tener ese registro en un plazo determinado, nos lo dieran porque si no podíamos denunciarles. Y a partir de allí se vio claramente la brecha. La empresa intentó dividirlo en varias categorías laborales, de administrativos y almacén, la parte de oficina y la parte de almacén. En la sección de oficina sale un 20% de brecha en administrativos, oficiales administrativos o jefes administrativos, y en jefes de tráfico un 15%. El ver en cifras la brecha cambió todo el panorama, incluso para aquellas personas dentro de la misma empresa en gerencia que negaban dicha brecha. Entonces, a partir de ver esa diferencia salarial, se está intentando hablar con la empresa y se está intentando reorganizar la plantilla en función de poder subir categorías laborales a mujeres, a compañeras de la empresa, intentar que en aquellos sectores como son el manejo de carretillas de elevadoras o la parte de jefes de tráfico, haya una incorporación de mujeres, porque son los dos sectores donde hay más falencias de mujeres y son sectores de actividad donde se puedan llegar a sueldos más elevados. Entonces, ahora mismo estamos en un momento donde la empresa se niega a desglosarnos el salario anual por salario base, antigüedad, complementos a debengos y plus convenio, porque nosotras queremos destacar que en el complemento a debengos es donde sale la mayoría de las diferencias y donde queremos que las mujeres, es un sitio donde las mujeres tienen que tener acceso, las mujeres también tienen que tener complementos a debengos o subidas de categorías. Estamos en proceso, si no nos dan los datos, la idea es denunciarlos y llevarlos al Tribunal Laboral de Cataluña.